bendiciones bendiciones amados hermanos espero que se encuentren bien yo por aquí complaciendo con un tema muy bonito al estilo ahí tropical muy bien de la agrupación si lo es muy bien complaciendo a una suscriptora muy bien el tema es el salmo 24 vamos entonces a poner verdad parte de la alabanza en el acorde de mi menor de esta manera no no muy bien esta es parte de la intro dejándoles saber que la intro lleva los mismos acordes el mismo la misma progresión y círculos de el coro de la alabanza muy bien dicho esto vamos al tema mi menor ok la intro la hace de esta manera mi ok mi se acompaña sol si muy bien mi sol si mi sol si después vamos a la do mi la do mi re fa sostenido la re fa sostenido la sol 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 ok cuando llega a sol hace si re sol y regresa a mi otra vez entonces sol sol si mi sol si para la entonces aquí es do mi la para si cuando llega a si es re sostenido fa sostenido si re sostenido fa sostenido mi eso es todo muy bien esa es la intro vamos a cantar despacio muy bien para que tenga idea le dije que el coro es igual que la intro muy bien muy bien de esta manera quien entrará a su santo lugar entering su santo lugar limpio de manos Oh, sí, puro de corazón, ahí estará. Ah, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, ahí estará. Muy bien, se lo hice así despacio para que pueda ver todas las notas. Muy bien, ahora en la estrofa se queda en mi menor, acompañándose con, ¿verdad? Sol y Si. Sol, Si, Mi. De Jehová es la tierra y su plenitud. Sol, Si, Mi, Sol, Si, Mi. El mundo y los que en él, aquí es un do, en él, que es lo mismo que aquí, en él, habitan. Aquí pasa a Si, habitan. Aquí se acompaña Re sostenido, Fa sostenido, Si. Re sostenido, Fa sostenido, Si. Y la firmo sobre los ríos. Regresamos a Mi menor, que ya usted sabe que es Sol, Si, Mi. Esto se repite. Muy bien. Y de ahí va al coro. Ok, al repetir esta estrofa. ¿Quién? Ya esto lo hemos explicado, pero vamos otra vez. Muy bien. Mi, Sol, Si, La. Cuando dice, ¿quién es? Entrará, ¿quién entrará? Para La. Muy bien. En su santo lugar. Aquí aceptó Mi, Re. En su santo lugar. Muy bien. Fa sostenido, La, Sol. Ok, cuando dice, ¿quién subirá? Cuando llega Sol, subirá. Aquí golpea a Sol. La sostenido, Mi. Ok. El limpio de manos. Recuerda que aquí es Sol, Si, La. El limpio de manos. Y La. Aquí es Do. Mi. La. En su santo lugar. Para Si. Y de ahí termina Re sostenido. Fa sostenido. Si. Ahí estará. Ahí estará.